Para que los contribuyentes puedan cancelar los impuestos con débito bancario, deben hacer registrar sus cuentas en el Servicio de Rentas Internas, donde deberán suscribirse y presentar el respectivo convenio de débito por una sola vez en el SRI. Para ello, tendrán que llenar el formulario del convenio de débito automático que se encuentra disponible para el contribuyente en la página web institucional www.sri.gov.es. Muchos contribuyentes hacen sus declaraciones, pero también hay la brecha de pago. Hacen la declaración, pero no realizan el pago. Por tal motivo, la declaración se encuentra realizada, pero el pago no se encuentra efectuado. Tenemos nosotros un mejor control de todos esos contribuyentes que son de carácter. Ellos son agentes de retenciones de impuestos. Es por ese motivo que el Servicio de Rentas Internas, a través de esta resolución, pone ya como obligatorio que tienen que hacer a través del convenio de débito, iniciando en agosto con el número 1 y finalizando en el mes de mayo del 2015 con el número 0. El contribuyente deberá disponer de los fondos suficientes en su cuenta bancaria. Caso contrario, el débito no podrá ser efectuado y la declaración constará como impaga, generando los intereses de ley y las acciones de cobro respectivas. Es importante siempre, principalmente a los contadores de este segmento, verifiquen los saldos. Los saldos que tengan, por ejemplo, si van a hacer un pago de 200 dólares, verificar que en la cuenta existan los 200 dólares para que de esta manera no se produzca un débito rechazado y nosotros también como parte de la administración de cobranzas tenemos que iniciar un proceso corto. En Loja los débitos pueden realizarse de las siguientes instituciones financieras Banco Bolivariano, Banco de Guayaquil, ProduBanco, Banco de Loja, Banco de Machala, Banco del Austro, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco Nacional de Fomento y Banco de Machala. Con cámaras de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.